Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos de nuevo un día más a League of Legends Estamos aquí con Syndra en una partida Extremadamente rara y que espero que ganemos Porque bueno, esto es increíble Este juego cada vez mejora por momentos ¿Por qué digo esto? Bueno, hay que saberlo Bueno, como podéis ver Nuestro equipo Ji, Diana, Gunplan, Syndra Y Karma contra Me voy a enfrentar seguramente contra Nathira Vale Nautilus, Twitch Renekton y Lee Sin Lee Sin jungla y nosotros tenemos dos junglas ¿Por qué no? ¿Qué puede haber de malo en ello? ¿Pero qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿No tenemos AD? Carly Bueno, tenemos AD, ¿no? Tenemos este AD y este AD Ahora la Q de este hombre ya no regenera Cuando algunos cargan a la unidad O sea, no regenera Sino que no nos devuelve Parte de mana que hemos gastado Así que Dios Madre mía Me he sentado una vecina Había escuchado a mi perro revolotearse Cual pájaro, ave fénix ¿Verdad, Andy? Está aquí sentado mirándome Con esos ojos negros Opalos Se dicen opalos Las piedras negras No me acuerdo si dicen opalos o no Bueno, nuestra build Ya veréis Tengo runas de reducción de enfriamientos Y lo único que me voy a comprar de CDR Es esto, ¿vale? Tengo un poquito mejorada la velocidad de movimiento Y bueno, 39 de AP Como veis Porque en la runa hay más trías, ¿no? Pero bueno La cuestión es que me voy a comprar en primero La lagrima Vamos a hacer una Una Builder Bastante tanque Bastante Muy, muy tanque Va a ser el Bastón de Dios mío, no me acuerdo como se llama esto Esto mejorado Bastón del arcángel Vale, mejorado Con bastón del vacío O vara del vacío No me acuerdo como se llama Vara de las edades Dios mío Y bastón del vacío también Y bueno, ya veremos Uy, me he comprado una galleta Nada más, madre mía Oh, Dios Estos errores así Gajado sin querer, ¿eh? Uy, casi me das No intenta no gastar maná Porque gasta mucho esta muchacha Al principio Después cuando me compre la lagrima Sí a gastar la otra, ¿eh? Me 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 Pati Y bueno, la pasiva de esta mujer Está bastante rota Sobre todo en la Q Que te hace un 15% de daño Adicional En forma De daño verdadero O sea Diez Bájalo más dado Podríamos haberle dado O no En este caso No Bueno, no pasa nada Venga Me la he podido comprar al final Tarde o temprano Tiene que ocurrir, ¿verdad? Lock A ver si no se muere ¿Qué se ha comprado ya? Una de maná Eso es muy correcto Yo también tengo que hacerlo Se han puesto las semillitas de segundo Así que no tiene el stun ese asqueroso que tiene Esta muchacha Voy a dejar en paz Planta asquerosa Alguien está pidiendo ayuda No sé quién es Karma ¡Ja! ¡Claro! Madre mía, me ha puesto un guardia ¿En serio? ¡Uy! La ha gasto ¡Oh! ¡He pillado la planta! ¡Qué fuerte! Esto tengo que gastar Nada Ya está Digo, no tenemos que gastar Maná Antes lo digo Antes ocurre Venga, va Claro Si es que está la karma La pobre karma abajo Yo es que no sé cómo funciona esto Yo me he querido grabar Porque, bueno Me ha tocado a Syndra Digo, he podido jugar con Syndra Dios mío Gracias Uy, ¿se es una novia? ¡Perfecto! Uy, me he equivocado Me he puesto mal el dedo Bueno, no pasa nada Venga, nos subimos la Q a tope Primero la Q y después la E ¡Au! Nos podemos ir en cualquier momento a base Pero deberíamos hacerlo lo antes posible Porque si no nos vamos a reír muy poco Cuando esta mujer llegue al nivel 6 Si es que llega, claro Entonces, pues nos vamos ya Bueno, me queda muy poquito Para comprarme la lagrima Vamos a esperar un poquito ¿Tiene Ignite? Entonces hay que tener cuidado Venga, nos vamos Ahora sí Comprame la lagrima Como estaba comentando Y volvemos con el TP Del Power Vale Y Me compro una de estas Y a ver si me puedo comprar otra más Y vuelvo Venga, va Venga Sabes que me la vas a dar Ahora sí Nos vamos Entonces Justo cuando me voy a morir Ahora Oh Está muy rota esta mujer En serio Me gusta muchísimo Y por eso me la he conseguido Básicamente Y me he comprado también a Grace Con los puntitos que he ido consiguiendo La van a cambiar En la nueva No sé cómo se dice Nueva meta Del año que viene No sé cómo es Vamos a esperar aquí No tengamos prisa Cogemos Tiramos Lag Uy Creía que venía alguien Pero no Vale Vamos a ponerle esto aquí Vale Lo he puesto este Muchas gracias Compañero Tiene su jungla Un leasing Madre mía Menos mal que tengo a la E Madre mía Es que tarda demasiado O sea No es que tarda demasiado Sino que tengo mucho cooldown 16 segundos O sea Es una cosa exagerada Bueno Podemos palmear bastante bien Como podemos comprobar Porque tenemos un alcance Grandísimo Como podemos ver Uy Me he vuelto a poner eso Loco Loco Madre mía Te ha puesto el Ignite Y todo Ahí para que te vayas Ay Dios Me está dando esto Hey Me ha pillado What What has Going on No tengo Ignite Tengo TP Uy Me caches La madre Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste No más de ahora sí Ahora sabe que estamos aquí O sea Lo estamos viendo Bueno no voy a gastar la E Vale Voy a intentar Concentrarme en lo que tengo que hacer Que es farmear Con mucha tranquilidad La pelotita tampoco Porque No me vale la pena ¿Ves? Antes lo digo Antes lo hago Es que es así Mi vida es así Un cúmulo De cosas La planta Menos mal Son 5 Gratis Que podemos conseguir Venga Este es un nivel 6 Ella también Lock Esto es como un Heimerdinger Pero las torretas son Regulares O sea son peores Las plantas estas Vale Venga Despacito No tengas prisa Ahora cuando tenga la otra bola Pues la tiro Y ya está Bien 60 segundos Podemos volver a hacer un TP Tengo bajado el cooldown Sí Ay Dios mío El ratón este Que últimamente va a regular ¿Eh? Venga Vamos a ir más tranquilito ¿Cómo va ella? No lo sé Realmente No lo sé Pero bueno Me ha pillado ahí Casi me lo llevo Bueno Soy mal la Q Y lo que estaba comentando Es cómo va ella A ver No lo sé No, yo voy mejor que ella Voy mucho mejor que ella Dios Es increíble Llevo 60 millones En el minuto ¿En serio? Lol Que me remiento Esto es tuyo Imagina Ten mucho cuidado Porque me tira la ult Y estoy muerta Entonces pues Vamos a esperar 11 segunditos Muy ricos Me cago en Vámonos Venga Oh Dios Otro más Venga Vamos a empezar ahora Con la vara del vacío De las edades Dios del vacío En serio Otra vez Vamos a comprar Esto Esto Vamos a comprar Unas cuantas de estas Y damos Una de mí En serio Loco ¿Cómo se ha quedado de vida? A tope 5-1 Bueno Yo cuando llegue al later Voy a ser una máquina Pero con muchísimo daño Voy a tener 40% reducción de enfriamiento Esto lo voy a poner todo el tiempo Después cojo La primera Cuando se vaya a desaparecer La cojo en esta Y ya tengo como 7 bolas Más o menos Con la ulti Que quita una barbaridad No le voy a atacar todavía Porque tiene mucha vida Y no es plan Viva Uff Se ha hecho el breaker Vamos a subirnos la E Como estaba comentando antes Y voy a poner aquí El pink ¿Por qué un pink? ¿Ah? Quien sabe Voy 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 Gracias Ponemos esto así Pegamos así Cogemos Tiramos Flap ¿Lo dejas a mí o qué? Gracias WTF Thank you No sé Se va a ser unas cosas raras ¿Verdad? Vale Tenemos el blue Podemos spamear Mucho más fácil Ahora No sé si se ha dado cuenta Lo mismo no Me cae un pink Me encanta porque No le afecta esto No No sé si le afecta No, creo que sí Le quita muy poquito Vale Venga Nosotros tenemos un G Que cuando llegue el late Se van a cagar Literalmente Si llegamos Y si el I es bueno ¿No? El G El I es el otro El otro equipo Hay que pegarle de vez en cuando Porque si no esta mujer Se va a volver loca Y no queremos Que ocurra eso Vale Bien Llevamos 88 Como hemos visto Tiene Una gran capacidad De Vamos a irme a comprar esto ¿Sabéis? Lo cojo Vamos ahí Uf Está la rata Qué fuerte Estás muerta muchacho No voy a tirar ATP Es obvio Porque Ya venían por todos lados Madre mía Se la he llevado Qué bien Por lo menos se la he llevado Vamos a comprar esto No te muevas de ahí No, 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 no No te muevas Nosotros no hemos pulsado demasiado No podemos Porque todavía estoy cargando esto Y me parece que esta muchacha Tiene un poco más de AP que yo Oh, no lo puedo ver Qué tiene Comprada No No tiene tanto No tiene No es mucho O sea Bien Vamos o qué No sé si le he dado Espero que sí Pero creo que no Creo que ya es una quinta Para que sepa Quién es el que manda En una posición No vaya a ser Comogramos Muy tontamente Yo voy tranquilo ¿Sabéis? Llevo sillón de farm Soy el Soy el mejor de mi equipo Lleando farm De hecho El mejor de la partida Es que esta muchacha Farmea muy bien Como hemos podido comprobar Sobre todo Cuando tenemos la capacidad De De spamear Esto es tuyo Loco ¿Crees que no te ve o qué? Se ha venido ahí la rata Se ha metido bajo la torre Como si no lo fuera a ver He tenido que tirar flash Porque si no me he pillado El disin Guarda ¡Ay Dios! Quita Lo bueno que tiene Este personaje Que lo quitas Así Nos vamos Porque no Como hemos perdido Esta partida De esta forma Loco La perdemos Esta torre O sea Es obvio ¿No? ¿Por qué? ¡Ay Dios mío! Vamos a tener que comprarnos Esto Pero es que todavía no Me tengo que comprar Esto ya Lo antes posible Como hemos pedido El bot Y hemos pedido El mid La primera torre ¿Vale? La llamamos El tier 1 No llevamos ningún dragón Ellos llevan uno No creo Porque estamos A nivel Sí, ¿no? Sí, llevan uno No me acuerdo A ver si han pillado No Please Let me Form Uy ¿Qué es eso de aquí? Ah, vale Que la han visto ¿No? Tiramos la E Así nos lo llamamos Los tres Vamos a poner un Vamos para el top ¿O qué? A ver si puedo ayudarle A ver si puedo ayudarle No hay nadie aquí ¿Eh? ¿What? A ver si puedo ayudarte Compi ¿Tienen visión? Tal vez Bueno, ya sabemos Que aquí no tienen visión Vamos a esperar un poquito Méteme por el arbusto A ver si puedo Dale, 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 dale Adiós Bueno Ese es el trabajo De siempre ¡Destruirete! Yo que tú Gunplan Me iría, ¿sabes? Porque estás regular de vida Uff A ver si puedo Pillar la Madre mía Estás muerta Karma Se mete en el ulti Esta otra Uy Estoy yendo Lo bueno es que vamos a tener La ulti Cada literalmente 40 segundos Algo así Pues nos vamos Porque se están haciendo dragón Y nosotros no podemos ir para allá Lo sé que se lo están haciendo Porque Ha bajado Fira En vez de seguir Contra la otra A lo mejor se lo lía Que había alguien Pues por eso Entre otras cosas No tenemos visión No sabemos que puede haber Detrás del muro Entonces pues eso Lo único es para acá Venga Uy Ya he estado la sin querer No, en verdad De hecho Sabiendo que le iba a gastar Pero No debía haberlo hecho Me voy para allá Porque no quiero estar aquí No tengo visión de esto Madre mía Está otra vez aquí Tío Tengo ulti otra vez Quita Males mil La ulti Con todos los objetos Bien hechos Está la rata por aquí No me quiero acercar mucho Se ha tirado el grande De verdad Madre mía Casi te mata Tiene alcance Con la ulti Que asco Mira eso Estoy yendo Pero no te quedes ahí Se queda ahí como parado Diciendo No tengo problema No vas a tirarte De verdad Lo bueno es que te dan visión Las pelotas estas ¿Sabes? Bueno no lo compré Venga Me dará tiempo Vine y carme para acá Para defender un poquito Me compro esto ya Que lo necesito ya Para que empiece a cargarse Y ahora A tope de por esto Porque lo tengo casi cargado ya Bueno No tengo más de la mitad ¿Vale? No es que lo tenga completamente Pero las cuestiones Teniendo lo antes posible Porque es un objeto defensivo Bastante interesante Y me tendría que comprar Tiene mucho de ellos De hecho es full AD Bueno este no es AP Me he confundido Con la partida antigua Anterior a esta Se va a escapar Mira ¡No se ha escapado! ¡Sí! ¡Se muere! ¿Vale? ¡No, loco! ¡Lol! Va a tirar ignite y todo Es fuerte Se sabe que la revienta Nos vamos No queremos pelear Porque este bicharraco Se puede volver invisible Me tengo que comprar el No sé si comprame un Madre mía Vete de ahí por favor ¡Hiros! ¡Hiros! Me voy a quedar Es que van para allá Estos asquerosos Venga vamos Ay Dios mío No sé Tengo que intentar Tirar medio Pero es que me da miedo Porque no tengo visión Tengo que mejorarme Guardia Al rosa O al otro ¿Están abajo? ¿Quién está abajo? Bueno Quería que había una pelota Pero no ¿Va a estar Zira y el otro? El otro me puede dar problemas también Pero vamos a intentar tirar esto Aquí está la rata Vale Vale, vale, vale No tengo visión Y lo he puesto en el lugar Indicadamente erróneo Puede estar aquí Esta gente No te tires Por favor Vamos a ir con cuidadete Sí, nos vamos Nos vamos porque Está peligroso el asunto Y ya de paso Pues no compramos esto Espero que no tengan visión aquí Ay, no puedo comprarme esto Bueno, sí Lo puedo comprar Pero digo Si me quiero mejorar esto Por ejemplo, esto De hecho, no tengo que mejorar esto ¿Sabéis? Es mejor Aunque tiene una rata asquerosa Entonces ¿Me compro esto? ¿O me compro esto y lo mejoro? No sé Están todos ahí arriba Ahí arriba Acompañan Estoy yendo Este Uf Madre mía ¿Cómo se tiran, no? Aquí muere algo Seguro Dos De hecho No, no, no Qué bueno que soy con Esta compañera Tengo el rojo A ver Esto va a salir muy mal Tiene muy poca visión Voy a tener que ir a defender esto Tengo la ulti ¿Veis? Otra vez En 70 segundos A nivel 2 Y a nivel 3 Literalmente En 40 segundos Otra vez Uy ¡Naaaaaah! Uf Madre mía Lo que me ha quedado Me he acordado En el último segundo De que esta muchacha Tenía esa pasiva Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Me compro esto Y por la virgencita de Guadalupe Espero que se cargue pronto Es una broma No quiero O sea Si sois creyente No quiero Como se dice la palabra Iba a decir Iluminado No quiero ofenderos a nadie ¿Sabéis? Es un chiste ¿Vale? Pero bueno La cuestión es Empezamos a hacernos esto O esto Mejor esto Vamos a ir con el valor Del daño Como ya tenemos casi 150 de daño Con los dos objetos La sinergia Vamos a decir Entre ellos ¡No le he dado! No tengo problemas Mira No le he dado Quería que tenía La E ¿Ves? Por haberla gastado En mil Para limpiar Mola un montón Como coge Los niños Y los tira Yo no entiendo Por qué Sin nada No puede ir top Bueno Puede ir lo que quieras Cada uno Pero me parece Que está muy bien Para ir a top Tiene el daño Ese verdadero Que te revienta De una forma Que no es normal Buff Atrás 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 Loco Que vienen todos No te vas a tirar Y lo sabes Toma ahí Mi doble Tope Dicho que está rotísima Esta mujer Uy Casi Me la llevo No te voy a tirar Esto Please Venga Sigan Nos vamos para allá Para medio Podemos hacer Unos Drake Please A ver si podemos tirar Esto también Venga Tengo 31 segundos Otra vez La ulti Buf Ahora está difícil No tengo La E Atrás 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 Compañeros Atrás Mira el otro Pulseando Ahí arriba Oh dios Cásco En serio Con el speedpulse Si viene para acá No me lo he cargado No me lo he cargado Tenía que tirar El 2 Se me ha olvidado Cago en A punto se ha quedado De vida La rata escrosa Mira eso Bueno no pasa nada No empezamos a comprar Esto o que Vamos a comprarnos Esto Todo no sabe Por qué Vamos a destruir Siente Tiene un equipo Muy tanque Mira esto Mira esto Y porque no había visto El renectón Que está más o menos Igual Con la ulti Es asquerosa Que tiene esta gente Bueno La verdad es volver a activar El 1 Oh dios Hay que tirar esto En serio Me han tirado el top Me han tirado las 2 De medio Si me llevo 173 de farm Eso es lo único Bueno que tengo Renectón me está alcanzando Porque como sabemos Bueno y Zira también Renectón tiene una capacidad De farmeo Con la EO O doble No sé El ataque giratorio Ese que hace Es horrible A ver si podemos tirar esto No te vayas a por ella No te vayas a por ella Please No sabes dónde están Me tengo que comprar El puñetero guard En serio Me lo estoy cabreando Bueno ¿Se la carga? Bien Bueno mirad Tenemos 16% Uff Yo es que no puedo iniciar ¿Sabes? Yo soy rematadora Pero no iniciar Lo hacemos así Para que pille al guard Al este ¡Ja! Buenísima ¡Corre! ¡Madre mía! Madre mía el daño Que tiene esta mujer también ¿No? Tengo una Q Y la ha quitado Un montón NP ¡Welple! ¿Nos vamos? Hay que animarse Porque es un equipo Bastante raro Este Tiene buenos resultados O sea Tiene sus contras Obviamente Sus contras Pero Tiene su lado bueno también Tenemos dos junglas Me están reventando No bromas En serio Estoy llegando ¿Qué haces? ¿Cómo te he salvado la vida? ¿Eh? No sabes ni tú Cómo te la he salvado Vale Vamos Vamos Voy a tirar en medio Mira este Hay que tirarlo Ya No podemos estar aquí Más tiempo Bueno Como veis Ya tenemos 160 De AP Gratis Va a venirme El renectón Por arriba Lo sé Lo sabéis vosotros También Entonces Pues hay que correr Como si no hubiera Mañana Hasta donde está Mi equipo Y ya está Entonces Pues no sé ¿Dónde está este hombre? Juego despacito Como veis Seis kills Llevo ¿Seis kills? Sé que lleva bastantes Pero seis kills ¿En serio? Madre mía ¿Qué nivel tengo? Catorce Vamos Vamos para allá ¿Dónde vas? Estúpid Dice Dice ¿Quién? ¿Yo? Porque te llevas flash Y te he matado O como esto No puedes defenderlo Y lo sabes Tengo que ir Tengo que ir Soy yo ya la rata Soy yo todo el mundo Me voy Oh Dios mío Madre mía No me estoy marcando En esta partida Por Dios Vámonos Es que reviento ¿Sabéis? Y ahora vais a ver Cuando me compre El morelo Amigón Un morelo Amigón Vais a ver Es exagerado Cuanta poca Es que sea aquello ¡Wow! Pero está bien Está bastante bien De hecho Mira ya tengo 658 de AP Y todavía me faltan Dos objetos El morelo Amigón Y el bastón Del vacío Y ya está Esta muchacha Explota literalmente Miradlo O sea Parece que no Pero con esto Primero que tengo un escudo Que es el 20% Del AP Del maná que tengo Y ya tengo 3000 ¿Sabéis? Es muchísimo Mirad 600 con la W Y es la que menos tengo Y esto va a ser 15% De daño En forma de Adicional En forma de No me sale Forma de daño Veradero Mirad No quita nada ¿Eh? ¿Qué va? Me encanta Voy a semelar Mi nuevo main En serio Me apetece hacerlo Como las mueven Las torres ¿Eh? Hacemos así Y así Lo que le he quitado Chavales Es que es increíble Lo que tiene daño Esto muchacha Bueno aparte Estoy fideado A tope ¿Cuánto falta De dragón? 16 segundos Vamos a por dragón Rápido Raudos Y veloces Como una mariposa ¿Sabéis? No tiene nada que ver De uno con el otro Bien Bien equipo Vamos de ahí La ulti pega ya 700 Bueno 800 casi Bueno Y las pelotitas extra Joder Te ríes más Bien Nos vamos Y nos compramos Algo ¿No? Vamos a seguir Vamos a robarle la jungla Tenemos que hacerlo Tengo que mejorarme el war Algún día me acordaré Espero que sí Tengo mucho daño ¿Eh? Me he equivocado No Me he equivocado Se le tiró el DC Este muría Muría Tenemos que ir con mi Sintaxis Al hablar No sé si es sintaxis De hecho no me acuerdo Ni qué era la palabra Cuál era la palabra Que tenía que decir Pero bueno No voy a meter esto Voy a meter esto Deshacer Así Bueno me han matado Ya está Eso tenía que ocurrir Todo el mundo lo sabe Era ley de vida Bueno De vida no Pero más o menos Vamos a hacernos Es que me lo tengo que hacer Tengo mucha más Reducción de enfriamiento Con esto Def No vayas Mira eso Uff Nooo Te van a matar Madre mía No te van a matar De qué forma Chaval Ahora te va para este Mira con la W Esa que tienes Que no sé Uff Casi Venga Yo tengo 38% Mira cada cuánto lo tengo 56 segundos Y me falta un nivel Bueno 38% Y ahora los dos últimos niveles 3 Tal vez Se subirán solos Curioso Porque le está pegando Al guardi Sin embargo Le está haciendo daño ¿Sabéis? Por la Hydra O por la Hydra O por la Tiamat Es la Hydra A ver A ver A ver Otra vez Se me ha olvidado comprar el War En serio ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué? Dios Ha aparecido Una rata salvaje Y un cocodilo también Son unos Pokémon Vale Aquí hay muchos Farm Voy a ir yo Si no Cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a esperar aquí Cogemos una pelotita Tiramos la pelotita Ahí Cogemos una pelotita Esperamos Pongo la pelotita Tiramos Noob Bueno Veamos Podría haberse ido mucho peor Perder directamente Pasa que No podemos O sea Tengo que estar con el equipo Así que Pues eso Me voy a comprar esto ya Me compro el War War El War El War El War Me toca hacer así Porque si no se me olvida El War Venga Ahí está El War Bien Ya lo tenemos Vamos a comprarnos esto En cuanto podamos Para correr un poquito más rápido Sobre todo Y ya está Madre mía Diana No tengo nada De defensa Pero nada Pero tengo un montón de AP Que el escudo este Me dura infinito Porque es el 20% De 3000 De 1000 serían 200 De 2400 Y de 3000 Obviamente son 600 ¿Verdad? Creo No, como va Escapa No, no se escapa Ni a patadas Loco Tira Ahí la cadena Ahí está El flash Ahí 45 segundos Wow, wow, wow AP Power Dice Ok Quita La satolondra También a las plantas No sabía Esto me revienta Voy a ver Voy a ver si puedo Pararle Porque es que Esta torre La vamos a perder Seguro Entonces Lo uno que podemos hacer Es hacer así No puedo hacer nada Venga Ay Dios mío Estoy muy nervioso Porque este hombre Puede estar aquí Uy no Lo he puesto mal Acá bueno Pasa que la tenemos Que esperar Ah no Diría que sí Voy a poner esto Por favor Ya la primera partida Con Syndra Que mal salió aquello He estado probando Unas partidas Con ella Antes de traerla De hecho Una Con gente Y ganamos No perdimos O ganamos No ganamos ¿Se rindieron? No me acuerdo Se han hecho un dragón Bien Otra vez todo el mundo No hay nadie Son dos contra cinco ¿Negro es el legendario? What? ¿Pero por qué me atacan? ¿Me atacáis? Basta ¿Me escucho? Basta Ahí A ver Nos vamos No sé si me va a pillar o no Espero que no Hay que defender a tot No puede ser que la gente Se vaya sola ¿Sabéis? Que eso es Lo peor A ver si puedo Pusión un poquito más Vean Ahora mismo hay tres abajo ¿Tendría que ir? Sí Pero es mejor Creo yo Intentar Pussear esto Para que no se adelante Tanto la línea Venga vamos Aquí no Peligro ¿Se van a hacer los lobos? ¿Estos? Una vez que te ha seleccionado Zindra Zindra Una vez que te ha pillado Zindra Ya La ulti A menos que seas un Yasui Lo pares con el ulti Como yo Estoy yendo Va No me puede matar O sea No cuando tengo a un compañero ahí Ya tranquilos muchachos Lo compramos todo el tirón Y lo ultimo que me falta es esto Y bueno Y la poti ¿No? Así que Ya tenemos muchísimo Pero mirad Son casi 900 de AP Y después esperaba que me falta la Lo que estoy diciendo Y los de ahí Please Me voy a mejorar Tal vez esto A esta Bueno a esta me da velocidad Tampoco la velocidad Ah claro si no me lo he comprado Creía que sí pero no Vale a ver ¿Dónde tiene AP? Muchacha 300 Vamos a ver Ya podemos limpiar líneas Easy My little friend Uff Esto es un war Voy a ponernos uno aquí Ponernos otro aquí What Dios lo que me ha Quitado con tres ataques Es increíble Uff Creo que iba a soltar A ver Buah Madre mierda ¿Cómo? Mira esto Ay que bueno Venga va Nos vamos Tengo una cantidad de daño Que no es normal Lo he sido ahí repitiendo Porque me gusta repetirlo Muchas veces Sabéis Bueno ya está Me falta esto Y ya está Ahora sí Vamos a pusear Vamos a terminar esta partida Estoy yendo A ver si puedo ayudar A mi compañero Ellos dos deberían Podérselo hacer Bastante fácilmente Si le das gun plan Lo mismo tienes la pasiva ¿Sabes? Ahí está ¿Me tiro el rojo o qué? Me tiro el rojo Pero quieres tirar No lo ha tirado ¿Eh? Que te voy a tirar Y ya está Dios Y toda esta poca vida Que tengo ahora Dios ¿Por qué? ¿Quién ha muerto? Ah que hay un Nautilus salvaje aquí Dole Vamos a por él No te vas Ay se ha llevado Se ha llevado el Nashor Qué bien ¿Dónde estaba el Nautilus ese? Se creía que si vos Puedes escapar Menos mal Que lío sus pensamientos Porque si no Madre mía Mira esto Casi mil Mira esto lo que quita Bueno Más de mil Casi mil cien De hecho más de mil cien Más la cada pelotita Que son casi Seiscientos No, seiscientos Me da un poco la huella Ciento ochenta y ciento noventa Son más de trescientos Sesenta Te mueres Ni ha pesado Vamos Esta muchacha Vamos a ver si la podemos hacer explotar ¿O qué? A ver, a ver, a ver A ver Vamos a esperar Cuidado, eh Ahí está Están rodeando ¿Cómo puede ser que los salga así? Locos Cogiendo las plantas Y tirándolas fuera Esto va a ser otro dragón Dale, 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 dale No, pero ahora me la da a mí Locos Se lo tenía que llevar al D, eh No yo Pero bueno, ya está ¿Se me da? No Mira eso El Nautilus ¿Sabes que es tanque? Que no tiene daño No sé si es algo así que tenés Estás matísimo A ver Es increíble, eh Lo que puede llegar a ser la gente Guarded Ok Bueno, ya tengo 344 de spam A ver Tendría que ir para allá Que pilla, eh Quedo solo yo, ahí va Perfecto Me encanta O sea, es tan divertida jugarla En serio Mucho Tengo que Uff, madre mía Rápido, Ribi Rápido, por favor Compro esto Voy a tener que comprar esto Mejor Para poder volver antes a Lini Y todo eso Espero que le hagamos Cambio la nueva Pretemporada Vale, que le van a poner Muchos cambios ¿Otra más? ¿En serio? ¡Lol! Lo que le he quitado La E, eh Más esto No sé si se suman los daños Yo creo que no Porque si no Esto está rotísimo Desde antes de la guerra Lo que le he quitado Lo que le he quitado Y se escapa Mami a la Diana ¿Qué le ocurre a esta Diana? Por Dios 7-16 En serio ¿Qué está ocurriendo, muchachos? Si tú estabas ganado ya Ahora ya está muy difícil Bueno, allí Ya tiene que estar llegando A su potencia Porque se ha hecho El devorador Para colmo Pero Lo demás Entiendo que la karma Mira, la karma Mejor que incluso Los otros dos Es increíble La karma Karma Con mucha karma Es que mira No siguen puseando Por algún tipo de motivo Yo A la pobre rata La voy a explotar Esto Mira Esto quita 500 Esto quita Pues ya sabéis 700 800 Lo que sea Más el 15% De daño Verdadero Mira mi cuerpo Tumbado en la tierra Pobrecillo, ¿verdad? Venga, por Dios Que quiero acabar esta partida Llevamos 48 minutos En serio Vete de ahí Tiene mucho P O sea Mira esto Mira esto Tiene casi 3.500 de vida Y después Que se le reduce el daño 17 millones Mira esto Daño reducido 1.74 No te puedo salvar Esto que es, loco Y se salva Y se salva Y le he tirado esto Que quita a mí What the fuck Bueno, hemos perdido, chicos Yo creo que es por el nuevo meta Que esta gente ha hecho Que no entiendo nada Pero bueno, no hemos intentado No hemos divertido No hemos llevado 16 kills Para que veáis Que siempre está rotisima Es que mira esto Uno tiene 3.000 Y el otro tiene 4.000 Y este tiene Mira esto 64% reduciendo Bueno, no ha sido, ¿no? ¿Es así? Sí Me encanta Está salvado No entiendo cómo Se había explotado Ah, tiene 105 Venga Venga Bueno, ¿qué hemos perdido? Pues bueno, ya poco a poquito Ya vamos jugando con Syndra Hasta llegar a ser el mejor Syndra de Europa No, broma, pero espero que sí Así que nada más Espero que os haya gustado el video, chicos Si os ha gustado Por favor, regalame un like Que me hayamos perdido Ha sido por el nuevo meta Esta que no hemos tenido AD ¿Sí? Como habéis visto Pero bueno No sé Ha estado bastante bien Yo me he divertido Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto